Juan es abogado, Marta, periodista, Alberto, psicólogo y Ana, enfermera. Los cuatro han estudiado un grado universitario de 240 créditos y su trabajo es fundamental para la sociedad. En el caso de Ana, además, muchas vidas están en sus manos. Sin embargo, mientras abogados, periodistas, psicólogos y muchos otros profesionales son reconocidos por la Administración Pública dentro del Grupo A1, enfermeras y enfermeros con una titulación equiparable permanecen en una escala inferior. Esta discriminación limita su desarrollo profesional y su salario y les impide acceder a puestos al alcance de sus compañeros. Una injusticia que arrastran desde hace años y que se perpetúa en plena pandemia, a pesar de su responsabilidad, entrega y compromiso con los pacientes y la sociedad en su conjunto. Seguro que no te parece justo. Ayúdanos a acabar con esta discriminación. Entra en enfermera1.com y súmate a nosotros.